¡Hola amigos! Yo espero que todos se encuentren muy bien. Hoy en este video quiero hablar del narcisismo versus empatía. ¿Se atraen estas dos personalidades? Soy María Cecilia Puibó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy counselor y también abogada. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas a esta comunidad, que actives la campanita de notificación del YouTube para que te enteres de los distintos videos que voy publicando. Amigos, todos sabemos que la empatía es una cualidad, es una actitud humanística muy muy buena. Ojalá en el mundo hubieran más empáticos que apáticos. La empatía es una gran virtud, un buen gesto humano. Pero si la empatía es exagerada, si la empatía es sobredimensionada, se puede convertir en una actitud tóxica, en una empatía patológica. El límite de la empatía es justamente el amor propio que cada persona debe tener para ejercer un autocuidado emocional, para poder gestionar en buena manera sus emociones, sus sentimientos y su vida. Ahora, ¿qué pasa con los narcisistas? Muchos dicen que existe una atracción entre el narcisista y el empático. Porque el narcisista es una persona muy hábil, es una persona que percibe la necesidad del otro. Y las personas empáticas sienten como una necesidad vital de ayudar al prójimo. Sienten que tienen que brindar un amor incondicional hacia el otro. Cuando aman, aman de una manera muy muy intensa. Y la persona que es empática exageradamente, exageradamente también va a brindar su amor. Y esto es lo ideal para el narcisista. Él o la narcisista, hombre o mujer, justamente siempre va en búsqueda de lo contrario que él no tiene. La él o la narcisista carecen de empatía. Por lo tanto, la pareja ideal para ese narcisista, justamente es una persona muy muy empática. ¿Y por qué la elige empática? Porque necesita absorberle del otro esa empatía, lo que él no tiene. Y sabe muy bien, los narcisistas y los psicópatas integrados, que las personas empáticas son las que saben amar, las que brindan un amor incondicional. Las personas que perdonan, las personas que olvidan fácilmente, las personas que dan segundas, terceras y cuartas oportunidades a cualquier tipo de abuso. Entonces, las personas con una empatía exagerada son las candidatas más preferidas de los narcisistas y los psicópatas. Amigos, la filosofía griega decía un filósofo, Pericles y Pitágoras, le tomaba una palabra, una frase que decía que las cosas deben ser en una medida. Y con armonía, de ahí la frase, que todo en su medida y armoniosamente. ¿Y qué quiere decir? Esto es una metáfora, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pueden haber muchas cualidades buenas, claramente. Claro que es bueno amar, claro que es bueno tener empatía. Pero en su medida y en su medida y en su armonía, armoniosamente. Si esa actitud buena, generosa, de empatía, de humanismo, es exagerado, se produce un desbalance psíquico en la persona, un desequilibrio emocional que transforma a ese empático en un candidato a sufrir de por vida. Porque, por eso les decía, esa frase de la filosofía griega, metafóricamente hablando, todo en su medida es bueno, en su medida. Pero armoniosamente, algo muy bueno que no tiene armonía, no deja de ser bueno, ya pasa a ser tóxico. ¿Y qué es lo que les sucede a los empáticos, que son altamente empáticos? Tienen un sistema de creencia que justifican, que se idealizan, idealizan con el otro y que en realidad no creen que exista la maldad, no creen que existe tanto mal. Cuando se les advierte, esa persona es un manipulador, esa persona es un explotador, empieza el empático a racionalizar, a justificar por la idealización del log bombi que tuvo en la primera etapa de relación y empieza a buscar una justificación, como levantando una bandera de paz, diciendo, sí, es un poco manipulador, es tóxico, pero sufrió mucho en la infancia, la madre, el padre lo maltrataba, los hermanos lo discriminaban, lo humillaban, lo golpeaban, etcétera, etcétera. Entonces, las personas altamente empáticas buscan un justificativo y piensan, se convencen, creen que con su amor, que están dispuestas a darles incondicionalmente, van a cambiar a esos narcisistas. Esto es un terrible error. Es terrible error porque nadie cambia a otro, nadie soluciona el conflicto de un otro. Los conflictos internos, los conflictos personales que todo ser humano tiene, solamente la misma persona lo puede solucionar, el otro no nos soluciona nada y no podemos exigirle al mundo que ayude a solucionar nuestros problemas o que se haga cargo de nuestros rollos mentales, no podemos eso. Es tarea personal solucionar todo, las heridas emocionales, los conflictos, todos nuestros rollos internos, nuestra problemática, lo debemos solucionar nosotros porque esto es lo que exige una madurez emocional, una inteligencia emocional de decir, tengo tal conflicto, voy a hacer terapia y lo voy a solucionar, voy a ver cómo salgo de esto, cómo fortalezco esta debilidad que tengo. Pero los empáticos exagerados son las personas que terminan validando, convalidando sin querer inconscientemente los abusos emocionales, el maltrato de esos narcisistas o psicópatas integrados hasta que ya no dan más porque, por supuesto, el empático, digamos, queda en un estado desbastado por toda la energía, la tensión nerviosa, todo lo que le brinda al otro y sin recibir nada. Aparte, queridos amigos, en una relación de pareja no existe un amor incondicional, no puede haber un amor incondicional, ni en una relación laboral, ni en una relación de amistad, no puede haber incondicionalidad. La condición, justamente, es el límite, lo que pone el límite es la reciprocidad, es el respeto, es la revolución, el feedback, lo que el otro nos devuelve. Entonces, la persona no puede amar incondicionalmente a un otro por la nada misma y no recibir a nada. El límite es eso, es el amor propio, es el autocuidado, el decir recíprocamente, exigir reciprocidad emocional. Te entrego amor, yo te respeto, tú también me respetas y tú también me entregas el mismo amor, en la misma proporción, en la misma medida, armoniosamente, como decían los filósofos griegos, todo en su medida y armoniosamente, porque si no, es un desbalance emocional. Si no se cae en una toxicidad, sino esa empatía, se convierte en una empatía patológica, tóxica, que destruye a la persona. Poco a poco, el empático exagerado va destruyendo, va permitiendo que se le erosione el amor propio, esa autoestima va cediendo día tras día. Y cuando se da cuenta de que ya está destruido como persona, muchas veces es tarde. Y esto no es justo. Entonces, las personas que tienen una empatía exagerada son candidatas a ser usadas y abusadas por los narcisistas y psicópatas integrados. Una investigadora psicóloga norteamericana llamada Elaine Aron escribió un libro llamado El don de la sensibilidad, personas altamente sensibles. Y describió un rasgo, un tipo de personalidad, que es la personalidad que ella llamó paz, personalidad altamente sensible. Son esas personas muy, muy sensibles que cuando aman, aman intensamente, cuando dan, dan con todo. Son personas que tienen, según esta autora, un don, es un don. Y es un don que se hereda, que se tiene desde nacimiento, pero también tienen un sistema neurológico altamente, digamos, sensibilizado, estimulado por los cinco sentidos sensoriales. Los cinco sentidos serían la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Entonces, esas personas altamente sensibles son las que tienen una gran, gran empatía, tienen una hipersensibilidad, perdón, hipersensibilidad, disculpen. Tienen una, los estímulos de la percepción sensoriales los captan de una manera muy diferente. Son esas personas que tienen un estímulo, que el estímulo externo, por ejemplo, de los ruidos, los, digamos, los reciben de una manera muy, muy intensa. Supongamos, el ruido del mar, de las olas del mar, lo reciben, lo sienten de una manera, el canto de los pájaros. Si esa persona está en lugares con músicas muy altas, músicas vibratorias, electrónicas, esa persona empieza a sentirse mal. Pero, ¿qué sucede? Como tiene tan elevado los, digamos, la parte sensitiva, neurológicamente, también se agobian y esto le produce un desequilibrio emocional. Y la gran empatía, la gran sensibilidad que tienen frente al prójimo, decía esta autora que si no lo saben gestionar, termina, termina convirtiendo la vida de esa personalidad paz, de esa persona paz en un verdadero infierno, porque se siente incomprendida en el mundo. Esa persona cae también en ese pensamiento erróneo de creer que el otro, que no hay maldad, que los otros son como ellos, o que son buenos y que todo el mundo es bueno. Empiezan a creer que esa persona no es mala, simplemente que vivió sufrimientos y que tuvo circunstancias que lo convirtieron en manipulador, en explotador, en abusador. Y esto es un gran error. Esa persona termina padeciendo un sufrimiento muy, muy grande. Queridos amigos, ningún sufrimiento en la infancia, en la niñez, en la adolescencia o en la adultez justifica que alguien maltrate emocionalmente a un otro, que alguien ejerza una violencia psicológica, una violencia física, una violencia económica, un abuso financiero, una estafa. Nada justifica lo malo. No se puede justificar. Porque si justificamos lo malo por el sufrimiento que alguien tuvo, entonces estamos validando la maldad. Y esto no es posible. Estamos justificando aquellas conductas abusivas maltratadoras. Y a esto le tenemos que poner un corte. Antes, décadas atrás, no se hablaba de la psicopatía ni del narcisismo. Atribuíamos cuando veíamos personas abusadoras, decíamos, qué mal carácter tiene. Uy, Dios, esta persona es terrible. Uy, es de brava esta persona. Porque teníamos desconocimientos. Pero hoy por hoy, siglo XXI, amigos, amigas, tenemos que ponerle el nombre, llamar las cosas como son. El narcisismo es un trastorno de personalidad grave, genera daño, genera daño en la persona, destruye la vida del compañero, de la mujer u hombre. Destruye la vida de los hijos. Padres narcisistas, madres narcisistas, ejercen un control, dominio, poder, sometimiento sobre sus hijos y le terminan destruyendo la vida, conflictuándolos. Hay suicidios, hay hijos que se suicidan porque no aguantan más la presión de los padres. Hay padres, madres, muy narcisistas, que no aceptan las condiciones de sus hijos. Aunque no, el narcisista no respeta al otro, no tiene empatía, no puede ponerse en el lugar del otro, no puede sentir lo que el otro siente. Entonces, así vemos casos de madres o padres narcisistas o psicópatas integrados que nunca se ponen en el lugar del hijo y que si ese hijo o esa hija no cumple la expectativa que esa mamá o ese papá puso para su vida, la vida del hijo, entonces lo empieza a maltratar. Y esto lo vemos mucho hoy en día. Hoy se ve mucho en aquellos casos donde una mamá o de un papá narcisista no acepta la sexualidad elegida por su hija o por su hijo, no acepta, por ejemplo, la homosexualidad o la transensualidad, más allá de lo que cada uno piense. Personalmente, soy heterosexual, no tengo ningún tipo de tendencia en este sentido de la sexualidad, pero sin perjuicio de eso, sí se debe respetar la elección de un otro, se debe respetar lo que el otro decide sobre su vida. Hay madres o hay padres que por tener un hijo homosexual o una hija homosexual, lesbiana, la desederan, le quitan todo el patrimonio, la humillan, le hacen miles de maltrato. Hay gente que se suicida por estas cosas. Entonces, lo que quiero significarles es que el narcisismo genera un daño gravísimo que no nos damos cuenta porque lo naturalizamos todos los días. Todos los días, lamentablemente, soportamos malos tratos en lo laboral, en las relaciones de trabajo, incluso en las relaciones de amistades. Maltratos. Gente que ignora a su mejor amiga, que le manda un mensaje por WhatsApp y ni le contesta, lo dejan visto. Estamos viviendo en una era de narcisismo, en la era digital narcisista también, donde se bloquea una persona sin dar explicación. Entonces, a esto hay que ponerle un freno. Decía esta autora, Aarón, creadora de este concepto de la personalidad paz, que hay un 20, un 25% de población mundial con una hiper empatía, hiper sensibilidad. Y estas personas sí o sí necesitan y identificar ese rasgo de personalidad. ¿Para qué? Para defenderse, para poder gestionarlo bien. ¿Para qué? Para no sufrir, para no ser víctima de abusos psicopáticos o narcisistas. En otro lugar, también ponemos a las personas con tendencia, la codependencia emocional. Esas personas que sienten que necesitan que un otro las complete. y van buscando desde la carencia a una pareja, pensando, no, es muy buena persona, esta persona me va a ayudar a solucionar mis conflictos. Error. Lo único que va a encontrar ese codependiente emocional es un psicópata o un narcisista que perciba esa codependencia y que le va a hacer un personaje adaptado para esa carencia que tiene el codependiente emocional para después abusarla, manipularla, para explotarla. Entonces, la persona que sienta que tenga una codependencia emocional, ¿qué es lo que puede hacer? Es tratar esa codependencia, es tratar de superarla, de incentivar su amor propio, su autoestima, su autovalía. Debe ejercer un cuidado. La codependencia no es ningún trastorno, solamente es un sistema de apoyo, un sistema de apego inseguro que tiene la persona que se siente necesitada para validarse de un otro. Es la persona que necesita ser necesitada, ponerse al servicio del otro para ser validado personalmente. Tal vez esa persona, ese codependiente, tuvo unos padres muy exigentes que le ponían condiciones, que le decían, si no haces tal cosa, mamá y papá no te quieren. Entonces, de adulto, esta persona va cristalizando, cristalizó durante el desarrollo de su personalidad una codependencia emocional, codepende del otro. Entonces, va a hacer cualquier cosa para no sentir lo mismo que sentía cuando era niño, esos abandonos, esos rechazos, esas heridas emocionales. Pero las heridas emocionales, todos los conflictos los debemos resolver nosotros mismos. Para eso hay terapias, para eso hay grupos de ayudas, para eso hay tantos videos, tantos canales, todos tenemos conflictos. Porque la vida, en la vida hay conflictos, amigos. Tampoco tenemos que demonizar a los conflictos. La vida es una resolución de conflictos permanentemente. Y disculpen que hable, les pido perdón, si a alguien le incomoda, que les hable en términos jurídicos, en términos como abogada. La vida hay un, en la vida hay conflictos permanentes, pero la inteligencia emocional nos ayuda a resolver constantemente esos conflictos y a no depender de un otro. Las personas con codependencia emocional tienen una lógica de pensamiento de decir, con esta persona me maltrata, sí, pero a veces me da amor. Con él estoy mal, con ella estoy mal, pero sin ella, o sin él estoy peor, no puedo vivir sin él, me completa. Y no, no es así, nadie te debe completar. La única persona que se debe completar es uno mismo. ¿Cómo nos completamos? Amigos, aunque haya sufrido, no importa eso, el pasado ya fue. Si sufriste cuando eras niño, en ese momento tenías una inmadurez emocional, pero hoy hay recursos, en la adultez no se puede. Si tú tenés heridas emocionales, enfoca tu vida a resolver esas heridas, a sanarlos, y sí se puede sanarlos, sí se puede sanarlos. Esta es la buena noticia. Toda herida se puede sanar. Siempre, amigos. Para eso está la resiliencia. Para eso está transformar el sufrimiento que hemos tenido de niños en algo bueno, en darle al otro lo mejor, pero con cuidado, con un autocuidado personal. No podemos brindar un amor incondicional a un otro para que nos destruya. Esto no. El límite es nuestra propia vida, nuestra propia misión de vida, nuestro propio sentido de vida. Otra de las personas más atraídas por estos narcisistas son las personas que están en un estado vulnerable por haber sufrido un hecho traumático, un sufrimiento. Por ejemplo, esas personas que se acaban de divorciar con conflicto, que se están en juicio de divorcio, conflictuados, separándose. Esa persona tal vez no es codependiente, tal vez no es un paz, tal vez no tenga la personalidad altamente sensible, pero sí está viviendo un mal momento. Entonces, ¿qué recomienda la psicología? Estás viviendo un mal momento, un divorcio conflictivo, o padeciendo un duelo, un fallecimiento, una muerte, o lo que fuere. Primero, sana. Primero, encontrá tu eje, tu centro, volví a tu centro y no te pongas de pareja. Porque solo vas a encontrar un psicópata integrado, un narcisista que te haga creer que es tu salvador, que te va a salvar, que te va a sanar, que va a tapar esa vulnerabilidad. Al contrario, un narcisista, un psicópata integrado te va a meter en el dedito, el dedito te lo va a meter en la zona más vulnerable tuya, en esa vulnerabilidad emocional. ¿Qué es lo que debemos buscar? Debemos buscar un equilibrio emocional, un balance psíquico emocional. Pero para esto es necesario aumentar, alimentar todos los días el amor propio. El otro día dije en un video, no podemos tener, mejor dicho, el narcisista es una persona carente de empatía y tiene un yo frágil, débil. Esa persona, el narcisista, a mi criterio, tiene anemia psíquica. Y una suscriptora me decía, no, habrás querido decir anímico, estado anímico, bajo. El narcisista no tiene estado anímico bajo, tiene muy alto el estado anímico, anímico para explotar, por supuesto, y manipular, pero tiene una anemia en el sentido. Así como tenemos anemia en el organismo por falta de proteínas y de vitaminas y tantas vitaminas y remedios tomamos para estar más fuertes, también la psiquis parece una especie de anemia. Es esa vez que el amor propio se va debilitando, está recontra débil y es cuando entonces estamos anémicos, tanto como el narcisista, eso también nos liga. El narcisista es un anémico porque carece de emociones, directamente no siente nada, no tiene apego por nada, por eso si larga, si termina una relación no tiene problema en otro, ni siquiera extraña porque nunca tuvo un apego emocional. Tiene una anemia psicológica, tiene agujeros psíquicos y el empático exagerado o el vulnerable lamentablemente tiene una especie de anemia psíquica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amigos? Fortalecernos, fortalecernos, buscar psicoterapias, buscar sistemas de redes de apoyo para fortificarnos, para que desde nuestra fortaleza, desde nuestra abundancia psíquica, ahí recién podamos relacionarnos con un otro. Y les aseguro, amigos, amigas, que entonces, fortalecidos, no vamos a ser víctimas de abusos narcisistas ni psicopáticos. No lo olviden. Bueno, queridos amigos, en este video yo quería hablarles de narcisismo versus empatía. Todo bien con los empáticos, todo bien, me parece bárbaro, es bueno, es bueno, pero con límites. El límite, amor propio, no permitas que tu empatía te crucifique, no permitas que tu empatía sea el arma que destruya tu sentido de vida, tu amor propio, tu autoestima, no permitas que, por empatía, entregues el amor incondicional a un narcisista o a un psicópata integrado. Tu vida vale oro, no lo olvides. Bueno amigos, les mando un abrazo virtual, me despido como siempre, un abrazo virtual, pero desde el corazón, desde Buenos Aires, Argentina, que hoy hace muchísimo, muchísimo frío. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Chao.